Nosotros incorporamos ahora, porque también es razonable, a todos los propietarios de campos, de tierra en corriente, de casas, porque también le pedimos un esfuerzo de varios meses que no pudieron entrar. Y ahora autorizamos que ingresen a mirar sus casas, independientemente de lo que puedan ser las municipalidades. Uno tiene una inversión en corriente y quiere mirar cómo está su casa. Y es lógico, le pedimos un tiempo que se guarden, pero no podemos seguir indefinidamente. Tenemos que tratar de darle en este momento esa libertad para que le dé la tranquilidad de que su casa está en el lugar. En muchos casos hubieron robos de casas que no generan movimientos. Entonces, este tipo de cosas tenemos que comprenderla. Hay lugares donde había gente que tenía su campo, su hacienda, su estancia en corriente y no se las dejaba entrar. Tiene una propiedad, tiene una inversión en corriente. Bueno, a esa persona tenemos que abrir las posibilidades de que ingresa a corrientes en este tiempo. Y lo estamos permitiendo. Lo otro que estamos haciendo es, esto va a permitir tener alguna mejora en lo que es la relación con Chaco Corrientes e ir paulatinamente tratando de normalizar. Lo mismo el servicio de justicia, los abogados, todos los del servicio de justicia. Le pedimos un esfuerzo enorme. En este momento tenemos que ir habilitando paulatinamente. Ahora en este caso no, porque está cerrada la justicia correntina. Pero poder venir a mirar sus intereses... ¿Se va a ir paulatinamente normalizando? Paulatinamente. ¿Se va a ir paulatinamente? Sí, sí.